¿Vos lo descuidaste por ser tan gorda así? Es la culpa, es una culpa ya, te voy a dar resentida. Promociono ropa, shoppings, calzoncillos, taza de comida. Gente, gente, ¿vos estás sin... ¿Y a vos te da bronca de que él esté con ella? Hace un año que nosotros salimos, Moria. Un año. Un año. ¿Vos sabías, querida, que hace un año que estabas... Pero no, un año que vos viajás conmigo. No, es su cara dura. Es su cara dura. Cristian, un joven gay, que ¿saben lo que hizo, tribuna? ¡Qué hizo! Le robó el novio a su hermana. Qué agradable sujeto. Sí, mi amor. En el escenario de la vida recibimos a Max y al novio en disputa de los hermanos. Hola, Moria. Hola, mi hija, qué contenta. ¿Pasarela querés? Pasarela, que está contento. Pasarela del novio... El her... Ay, del novio de la hermana que se metió en la cama con el hermano de la novia. No tenemos... Mira, para encima, ¿no? Es algo inabsurdo lo que yo estoy viendo. ¡Pues, pues, pues, pues! Puedo creer, se metió la tía Miguel, ¿podés? ¿Seguridad? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Lo amas vos? Ella no puede creer lo que decís. Mi amor, ¿qué le decís a tu hermano que lo baña? Es un descarado, ¿cómo va a venir a contar acá eso? No le da vergüenza a nada. No, porque todo lo que entra tiene que salir. Sí, todo lo que entra tiene que salir. Todo lo que entra tiene que salir. Es el lema de acá. Y como siempre les pregunto a cada uno, ¿qué quieres para su vida? ¿Qué querés para tu vida? Yo quiero esto. ¿Por qué esa maldad? No puedo creer, me voy. Chau, hasta mañana. Gracias por elegirme. Y tu nieto se acuestan con esta señora que vos decís que es la botonera. Así es. ¿Y qué le dirías a la botonera? A la botonera, que es una golfa. Una golfa. Sí. En el idioma español. Porque no le cuesta nada, brille de pata. Cállate, vieja bruja, cállate. ¿Qué dice la señora, Gabriela? Que está ahí que no... ¿Qué? Vieja. ¿Qué pasa? ¿Qué decís vieja? ¿Qué decís vieja? ¿Qué le decís vos a ella? ¿Qué creerías? ¿Cómo se está? ¿Qué? ¿Cómo se está? No, no. Ah, vieja. Ay, ya, claro. ¿Qué? No, no. No, pero... Eh, con mi abuelo no te metes, hijo de puta. ¿A vos le parece, Morial? ¿Puesta a mi señora? ¿Puesta a mi señora? Digo, ¿eso es lo que buscaba? Eh, 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 eh. ¿Qué te metes con mi vieja, eh? ¿Qué te metes con ella? Con cha tu madre. ¿Eso es lo que buscaba? ¿Eso es lo que buscaba? qué mal le salió el acostarse con esta señora estás destruido vos también mi amor por culpa de esta basura de mierda este hijo de mi puta siempre fuiste un hombre infiel realmente la única que me ha revuelto el guiso fue para toda la tribuna para mí son decorado no sé quién es lo que decís que es así tenés que y cuando no está de noche con vos a dónde está en mi cama que le querés decir a eso te dije la quiero romper todas que querés que te diga que por qué la vida se siria por qué no me miras ahora por qué no insultame ahora amenazame ahora que estoy acá yo no tendré un cuerpo de espampanante pero mira eso y mirame a mí que tenés vos parate a ver que tenés parate vos mirá mamita no tiene que ver con lo físico para para un poquitito para un poquitito con mi hermana aunque pamela nunca lo olvidó y está dispuesta a todo para conseguirlo el objeto deseo de esta mujer es ese hombre aunque sea pisando la cabeza de su hermana perdona me tengo cojones para decir lo consiguió en este momento saben por qué tribuna y amores de mi vida porque está embarazada de luís estoy tan sorpresa como todos ustedes según ella te digo textuales palabras en tu puta vida usate llor y lo jueves que venían novio de ella te ponías un llorcito y te le paseabas adelante todo el tiempo para calentarlo para calentarlo eso dice ella siempre siempre callate nena vos sos una torranta a mucha honra a mucha honra a decir la verdad yo jamás te lo quité quién está embarazada la torranta la torranta está embarazada y da la casualidad que con tu marido sos una basura sí, sí sabés lo que hacíamos en el baño mientras vos lo usás como ducha sabés lo que hacíamos sabés lo que hacíamos en la chileza de tu baño ¿sabés lo que hacías? decime Laura ¿alguna vez le hiciste un pate? ¿sabés lo que es Laura? ¿sabés lo que es? ¿sabés lo que es? ¿sabés lo que es? ¿qué es esto chico? no te importa decirlo para todos nena porque vos sos una asquerosa ¿sabés lo que es? ¡Mirta! 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 ¡Sentate ahí! ¡Sentate ahí! yo quiero llegar a realmente analizarme ¿y por qué no vas a un vidente y no vas a un psicólogo? el psicólogo no me ayudó y el psiquiatra tampoco me ayuda lo único que hace en el psiquiatra ¿sabés una cosa amor mio? a mí me parece que vos te dedicas al alcohol a mí me parece que vos te dedicas al alcohol No, ahora ya, gracias a Dios. ¿Te sentí, te sentí olor a grapa o a... No, no, para nada. Te tomaste un traguito. Te tomaste un traguito. ¿Y de dónde? ¿Qué sé yo, adentro de la cartera? En primer lugar, claveidad blanca no me gusta. Ahí, claro que sí. ¿Y qué te gusta? Y lo que yo puedo llegar a tomar y lo que estaba tomando era vino. ¿Tomaste vino? Es la copita antes de venir acá. No, querida, ¿qué voy a tomar? Hasta hace dos o tres meses tomaba, por ejemplo, una o dos botellas de vino. ¡Perdad! Que mi hermana perfectamente lo sabe. Ah, ¿viste que yo te vi trago? Pero no podés tener olor a uno o dos meses de trago, Valentina. Pero te tomaste un traguito. Ezequiel, ¿cuál es el dolor que más te causa? ¿Que tu papá sea gay o que no sea tu papá biológico? Que sea gay. Que sea un gay. Que te dolió más que sea gay. Vos sos el transformista, pasa. ¿Por qué decís que estás... Me vas a recibir con un aplauso. Esto es lo último, o sea, mirá lo que viene a hacer. Traerlo a eso también acá. ¿Quién está mintiendo, mi amor? ¿Quién está mintiendo? Quien está mintiendo porque le dio de todo. ¿Qué fue lo que viste en la cama vos, mi amor? Estaban los dos en bolas y uno arriba del medio. ¿Estaban desnudos los dos haciendo el amor? Hacía calor, no estábamos haciendo ningún amor. Ay, qué calor, estoy pegajoso. Hacía calor y estaban desnudos uno arriba del otro y uno arriba del otro no se daba más calor. Lo que pasa es que es una aburrida. No le da lo que él quiera. Hasta la cola le di yo. Él a mí no me va a dejar. ¿Cómo? ¿Cómo? La cola le di. La cola le di. Hasta en tu cama me acosté, nena, con tu marido. Yo quedé con tu tarde en el comedor. Yo no la vi. Y hasta ahí en el comedor, en el baño, en el patio de atrás. ¿Y vos qué lo contás? ¿Cómo una zaya? No dejaste el lugar de la casa sin recorrer. ¿Recorrer? Es brava la chiquita esta, papi, ¿eh? No me digas. Es tremenda, es tremenda. Es tremenda. Es tremenda. Tremendo sos vos cuando me ponías te encuentro en la cama de tu mujer. Sexta o séptima vez. No como ahora, 89 veces. No pensás que sos un poco violenta. Es una basura, hijo de... ¿Cómo es una basura? ¿Cómo es una basura? ¡Auncrito, ya no sé! Esperá, chicas, por favor. ¿Qué es lo que te molesta tanto? Que tu hijo esté con ella. Porque veo que los ojos ahora se te llenaron de lágrimas. No, no la quiero. Porque mi hijo dejó una excelente novia y se casó con una chirusa de cuarta. ¿Por qué? Borochita, pero en mi caso, medio racista. Una negrita de cuarta. ¿Y si fuera una rubia de ojos celestes qué? ¿Te gusta más? Sí. Señora, ¿y si yo le diría que usted es una gorda? Es problema mío. Si soy gorda o no soy gorda. El estallido fue cuando conocí a esa chirusa. Pero más chirusa se hubo, vieja de mierda. ¿Qué te molesta? Yo te dije ahora. Te dije a vos. Te revienta vos lo que te revienta que seas negra. ¿Qué es lo que te molesta? Mirá cómo le agarra la mano. No me interesa. Yo no la quiero. Le voy a seguir haciendo la vida imposible. ¿Y ahora qué decís? Que le está agarrando la mano. En casa no vas a entrar. Y esa... Tú piensas no va a entrar en casa. Esa es por el sentido de que... Oye. Vos callate, vieja que con ponlo en la mano. Estoy acá con Tubi. ¿Con Tubi? ¿Qué Tubi? Tu vieja. ¿Qué ojo? Te dice que te calles, Marta. Estela. No, 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 no. Con ponlo en la mano. Vos callate que no... Con ponlo en la mano. Con callate. Con ponlo en la mano, vieja. Con ponlo en la mano. Con ponlo en la mano. Ahora que estás con la vida con el público también, si la discusión es con nosotros. Si se me va de mi lado, yo lo mato. Lo mato. No está bien que le pegues, mamita. ¿Qué no le voy a pegar? Lo voy a reventar. Lo voy a reventar. Mamita, ¿y en la cama vos cómo sos? Sos dulce. Ah, no, en la cama soy dulce. Yo lo trato bien. Lo recito. ¿Eh? ¿Eh? Lo recito, lo trato bien. Lo tratan bien. No sé por qué mierda se tiene que ir con esa gorda vaquillona. Te guste o no te guste. A mí se me bajó la calentura que tenía con vos. ¿Qué calentura? ¿Cómo fuiste? ¿Cómo fuiste? ¿Cómo fuiste? ¿Cómo fuiste? ¿Cómo fuiste? ¿Cómo fuiste? ¿Pero te pega en la cama también? ¿Te pegaba a ella? Sí, dale, apurate nomás, me decía. Mentira, mentira. Me voy a estar apurada. Carrera March, vamos, si no me cagaba a palo. Y esto, mirá, la señora quiere que le haga el amor toda la noche. Toda la noche quiere, déjate joder. Está conmigo, por nada del mundo te voy a dejar que te vaya por la calle. Cuidado, vos fuiste. ¿Qué fuiste? ¿Qué fuiste? ¿Qué fuiste? Mientras estaba tu tape y vos dabas tu testimonio en el tape, él te mandó un besito. ¿Ah, sí? Esperá, 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 esperá. Te voy a matar. Te re nunca esta piba. Vos no la vas a tocar, escuchaste. No, mi amor. Nunca más le vas a pegar. ¿Qué te regalo? Yo nomás le voy a pegar.